Desde lejos, desde lejos oigo tú, canto enamorado de un pájaro. Desde lejos, desde lejos oigo tú, canto enamorado de un pájaro. Desde lejos, desde lejos oigo tú, canto enamorado de un pájaro. Canta, 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 can La gila 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 Desde lejos, desde el rey no soy loco y canto enamorado de un pájaro. Desde el rey no soy loco y canto enamorado de un pájaro, desde el rey no soy loco y canto enamorado de un pájaro. ¡Canta, canta, canta, canta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!